En los años noventas, el transporte en Quito había colapsado. Trasladarse de norte a sur era muy complicado por el caos vehicular que se formaba en el centro. Habían una suerte de tallarines que eran las líneas de buses, ¿no es cierto? Sin orden, sin concierto. El 17 de diciembre de 1995 entró en funcionamiento el trolebus como una solución para el transporte de pasajeros. Inicialmente el recorrido era el recreo Plaza del Teatro y se transportaban unos 50 mil pasajeros por día. Ahora luego de varias ampliaciones del trolebus como es conocido, llega desde el extremo sur de la ciudad en Quito hasta la IE. Actualmente al día son 265 mil usuarios los que se transportan. En sus 20 años se han hecho más de mil millones de viajes. Ha sido una ayuda tremenda para todo el pueblo, porque usted sabe que con 25 centavos uno puede viajar de polo a polo. El corredor cuenta con 37 paradas a lo largo de su recorrido. Cuatro de ellas sirven como conexión con buses de alimentadores del sistema interconectado de transporte. Sí está bien, lo que pasa es que necesitan más unidades y una renovación. En el 2016 se implementarán otras mejoras en el sistema. Las nuevas paradas y las 80 unidades via articuladas estarán operativas en el transcurso del primer semestre del próximo año. Lo que se requiere es potenciar el trolebus hacia Guamaní, Calderón, Carapungo y también a los valles orientales y avanzar en la construcción del metro. La incorporación de las nuevas unidades via articuladas cumplirán con estándares internacionales de calidad. Seis personas por metro cuadrado. Isaías Cruz, TC Televisión.